¿Qué tal amigos? Jorge Cortés de nuevo con un unboxing. En esta ocasión el unboxing de una cartera. Andaba en busca de algo para reemplazar mi vieja cartera. Que no está tan vieja ni está tan maltratada. Esta es de Perriellis. Muy bonita, muy cómoda. Pero está algo grande. Estaba buscando algo de material un poco más pequeño. Y encontré esta Denison de Levi's. Tienen un precio de $30 dólares. Está en color café. Vamos a abrirla. El empaque es una caja de aluminio con una lata más bien. Una lata de metal. Ahí lo tienen. Un color café. Muy bonito. Dice que es de piel hedonuina. Y este es se forma es un pre-fold. Se dobla en tres partes. La mía es solamente de dos. Solamente se abre de esta manera. Y esta podemos ver que la calidad pues pueden ver, miren, exactamente la piel la podemos ver. La puedo oler. Tiene un olor muy agradable a piel. Las costuras dándole una apariencia rústica. Voy a sacarla porque está metida con un un hilo. Y ya libre de su atadura en la caja. En su estuche. Tenemos fuera que tiene varios compartimentos para meter tarjetas de crédito, tarjetas de presentación, una identificación. Este creo que tiene un protector. Esta es protector contra robo de identidad. Entonces a la hora de meterla ahí queda asegurada y nadie va a poder escanear. Eso es muy importante en estos días. Tener cuidado con esto. De este otro lado también tiene varios apartados para meter igual. Lo que pueden guardar una bolsa secreta, otra aquí abajo de nuevo. Y donde van los billetes. Tiene una tela no es piel. Ahí está. de piel. Pues ahí lo tienen. Es un unboxing de una cartera muy bonita, muy cómoda, más pequeña que la que estoy usando y cambiar ahora de negro a café. Muchas gracias.